La Bajera, la Camiseta, su casa, que la Seguir, un pan de perro por RAC Y cuando nos vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Espera el mundo, después de verlo, concierto, sin patrullas, sin destina Baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!